La medicina en el siglo XXI vive avances sin precedentes. En la actualidad, la comunidad médica tiene fácil acceso a una gran gama de medicamentos, información científica de muy reciente publicación y tecnología de punta. La búsqueda de un sustituto de la sangre ha sido la meta de investigadores, médicos y farmacéuticos desde que William Harvey descubrió la circulación sanguínea en 1616. La sangre alogénica está asociada con problemas de disponibilidad y suministro, periodos cortos de almacenamiento y costos significativos. La transfusión de sangre alogénica también se asocia con riesgos de transmisión de agentes infecciosos y proinflamatorios, inmunosupresión y aloinmunización, lo que conlleva un aumento de la morbilidad y mortalidad, lo que ha dado como resultado que hoy en día se le dé gran importancia al desarrollo de sustitutos de la sangre que tienen la capacidad de transportar oxígeno. De las dos clases de transportadores artificiales de oxígeno, actualmente en investigación sobresalen las emulsiones de perflurocarbonos. Los perflurocarbonos se caracterizan por su alta capacidad de disolver gases como el oxígeno y el bióxido de carbono, entre otros. Laboratorios Chem ponen a su alcance el primer sustituto de la sangre a base de perflurocarbonos autorizado en México, PERFTEC. Laboratorios Chem día a día aporta avances en el campo de la medicina que son fundamentales para el desarrollo nacional y de Baja California. Una de sus aportaciones más importantes es brindarle a los médicos la opción mediante el uso de PERFTEC de realizar cirugías en donde se disminuya o inclusive se evite la transfusión sanguínea. PERFTEC es un sustituto artificial de la sangre con función transportadora de oxígeno. Es una emulsión compuesta por partículas submicrónicas de perflurocarbonos, el emulsificante proxanol 268, agua y sales. PERFTEC fue desarrollado por la Academia Nacional de Ciencias de Rusia entre 1979 y 1995. PERFTEC se registra en México en noviembre del 2005 con la indicación terapéutica de sustituto de la sangre. En un estudio clínico realizado en cirugía de corazón con derivación cardiopulmonar en el Hospital General del IMSS, Centro Médico La Raza, con las participaciones del jefe de cirugía cardiotorácica, el doctor Raúl Verdín, el doctor Rolando Ferra, el doctor Rodolfo Chávez Negrete y el cirujano-oncólogo doctor Francisco Contreras, se demostró que PERFTEC es seguro y bien tolerado. Es eficaz en transportar oxígeno cuando el paciente recibió una presión parcial de oxígeno al 100%. Aumentó el porcentaje de pacientes que evitaron la transfusión. Redujo el número de unidades de sangre halogénica transfundida por paciente. Laboratorios Chem obtuvo el certificado de libre venta con el fin de distribuir PERFTEC en todo el país. PERFTEC está autorizado en México como sustituto de la sangre en casos de urgencia con pérdida de sangre en cirugías electivas y en trasplante de órganos. Laboratorios Chem provee a la comunidad médica una opción para quienes por su ideología o religión no aceptan la transfusión sanguínea. PERFTEC es una emulsión blanca azulada envasada en frascos de vidrio de 200 mililitros. PERFTEC se administra por vía intravenosa, por goteo o embolo en dosis de 3 a 40 mililitros por kilogramo. La dosis está en función de la patología. En el tratamiento de la hipovolemia aguda se administra PERFTEC por goteo o embolo a dosis de 5 a 30 mililitros por kilogramo de peso corporal. En cirugía de corazón a dosis de 10 a 40 mililitros por kilogramo de peso corporal. Cuando se usa la técnica de hemodilusión normovolémica aguda en cirugías electivas se administra PERFTEC por goteo a dosis de 3 a 10 mililitros por kilogramo de peso corporal. 12 horas antes de la administración de PERFTEC se descongela a temperatura ambiente pero nunca a temperatura mayor que 30 centígrados. Antes de administrar PERFTEC es necesario agitarlo con precaución hasta obtener la homogeneidad de la emulsión, la cual no deberá usarse en caso de estratificación o sedimentación. Con el propósito de conocer si existe hipersensibilidad a los constituyentes de PERFTEC se realiza una prueba biológica. Después de la infusión de las primeras 5 a 30 gotas de PERFTEC se debe esperar de 5 a 10 minutos y observar si se presentan reacciones alérgicas. En caso de no presentarse reacciones, continúa la infusión a razón de 40 a 60 gotas por minuto. Si se presentan reacciones leves que desaparecen en un rango de 5 a 15 minutos, se puede continuar la infusión a razón de 20 a 30 gotas por minuto. En reacciones graves se debe suspender la infusión y dar tratamiento. PERFTEC puede administrarse por la misma vía venosa en combinación con sangre y sus fracciones, solución salina y glucosada, antibióticos y analgésicos, entre otros. Por el contrario, expansores del plasma como los dextranos y almidones causan un aumento del tamaño de las partículas de la emulsión de PERFTEC y cambian sus propiedades biológicas y fisicoquímicas. De ser necesario su uso, deberán administrarse por otra vía venosa o por la misma, pero al término de infusión de PERFTEC. PERFTEC está contraindicado en el embarazo y la lactancia y en casos de hipersensibilidad severa a los perfluorocarbonos o a los otros componentes de la fórmula. PERFTEC se almacena a temperaturas entre los menos 18 centígrados a menos 4 centígrados por 3 años. No debe almacenarse a temperaturas menores de menos 18 centígrados. Después de descongelar la emulsión de PERFTEC, puede almacenarse a una temperatura de 4 centígrados por 2 semanas. PERFTEC se puede congelar y descongelar hasta 5 veces. En Laboratorios Scheme, nuestra mayor recompensa es garantizar la salud de los pacientes y la satisfacción de los médicos. PERFTEC, un sustituto de la sangre con funciones transportadoras de oxígeno. PERFTEC. PERFTEC. PERdin Antónimo Univolt größer a menos la tensión de trasero, perdiensamente a la fuerza de • Gracias.